Ella es Aris Delci, una pequeña de 12 años, quien a simple vista parece una niña totalmente sana, pero desde hace un año su vida dio un giro inesperado, cuando los médicos le diagnosticaron leucemia. Primero empecé con mucha fiebre, me llevaron al pediatra, no se me bajaba, estaba muy débil, dolores extraños de cabeza, que no los tenía, hasta que me dijeron que viniera al hospital para descartar si era la ucina. Desde ese momento tuvo que ser sometida a quimioterapias. Pues han sido momentos muy difíciles, pero he logrado superarlos a base de tratamiento y con apoyo de mi familia. Me han dicho que voy muy bien, ahorita voy para un trasplante de médula ósea, que lo requiero. Aris Delci no es el único caso, como ella existen al menos 566 niños que atiende el Instituto Materno Infantil del Estado de México. La gran mayoría, digamos un 52% son leucemias, que son cáncer de la sangre, ¿verdad? Y que son de diferentes tipos, leucemias linfocíticas, linfoblásticas, milocíticas, o sea, son de varios tipos. Y el resto son tumores sólidos, ¿verdad? De hígado, de cerebro, de riñón, etc. En el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, se informó que en la entidad se registran al año un promedio de 120 casos nuevos en menores de 15 años, mientras que el índice de mortalidad es de 33%, ya que la gran mayoría llega en un estado avanzado. Para atender este tipo de enfermedad, se requieren anualmente de alrededor de 500 millones de pesos, además de la ayuda de algunas fundaciones. Contamos con el presupuesto propio, pero además tenemos ayuda de varias fundaciones, ¿sí? Que ayudan a los niños con cáncer, que lo vamos a ver, que entre ellos es AMAN, Estrecha Tu Mano, Casa de la Amistad, y que todos, y Fundación ANA, que nos dan apoyo para ese tipo de pacientes. A pesar de los esfuerzos, las estadísticas en el Estado de México han incrementado, por ello es fundamental atender inmediatamente algunos de los siguientes síntomas. Moretones repentinos, fiebre frecuente, cansancio o sangrado en la nariz, así como crecimiento de los ganglios. La recomendación es acudir inmediatamente a un médico, y con ello destacar cualquier posibilidad que se asocie con cáncer infantil. Con imágenes de Jesús Gil, informó para Nuestro Mundo, Karina López.